Tensión, fuerte tensión hubo la semana pasada, antes de llegar a este fin de semana largo, producto de algunas noticias judiciales que vienen marcando que el lawfare está vivo, demasiado vivo, insoportablemente vivo. El lawfare en la Argentina sigue operando en dos carriles. Por un lado, el que históricamente tuvo que ver con la persecución de dirigentes populares, sociales y fundamentalmente kirchneristas, y por el otro lado, la defensa del macrismo o de los funcionarios del macrismo en cualquier tipo de expediente judicial. Eso está intacto, esa estructura está intacta, entre otras cosas, porque está intacta también la vergonzosa integración de la Corte Suprema de Justicia que tenemos. Hago la salvedad de que es su integración, porque si no uno estaría aquí, en términos institucionales, discutiendo a un poder por el poder mismo, uno de los tres poderes del Estado por el poder mismo. No, no, esta integración es vergonzosa. Recordemos que la Corte tiene dos de sus miembros que aceptaron ser incluidos en el máximo tribunal del país, el que observa la constitucionalidad de las leyes violando la Constitución. No pueden seguir ahí. No hay manera de justificar eso más que, o sea, la alternativa que hemos encontrado, o que se ha encontrado finalmente, es la imposición del poder. Es así, y mientras Clarín y la Nación no lo critiquen, está bien. Bueno, por más que suceda eso, no es correcto. Institucionalmente lo que ocurre no es correcto. Esta integración de la Corte Suprema de Justicia somete al país en su conjunto a un Estado de violación del Estado de Derecho, pero fundamentalmente lo que yo entiendo es que nos somete a un estrés constante. Porque imagínense ustedes que nosotros hoy tenemos que estar informando que hay un fiscal que está procesado, que se va a investigar a sí mismo. Es absurdo lo que está ocurriendo. Haber pasado, haberle arrebatado la causa al expediente judicial de Lomas de Zamora, que investiga el espionaje político durante el gobierno de Mauricio Macri, a Comodoro Pi, incluyó toda una serie de operaciones donde lo que se demuestra es que el macrismo está demasiado activado. O sea, hay un activismo macrista en el fuero judicial que hace prácticamente imposible la igualdad ante la ley. Y en eso yo quiero ser muy claro. Estamos sometidos a un estrés institucional, quiere decir, entre otras cosas, que la vicepresidenta de la Nación, el gobernador de la provincia más grande del país, en los primeros días de marzo van a tener que acudir a una causa, causas orales, que tienen que ver en este caso con el dólar futuro. Y es una mojada de oreja a esta altura, primero porque es una causa absurda. Recordemos que si esa causa sigue en pie, debieran ir presos todos los macristas que utilizaron el mismo mecanismo, que es un mecanismo de gestión, y eso no ha ocurrido. Con lo cual es clarísimo que tiene una motivación de orden político. Y todo va, y algunos dirán, bueno, pero está bien, porque el proceso sigue y en el proceso se va a develar, o en el proceso se va a finalmente ver cuáles fueron los mecanismos que garantizaron, en este caso, la persecución. Yo creo que una injusticia que se extiende en el tiempo no mejora las cosas. Yo creo que una injusticia que se extiende en el tiempo las empeora. Y la verdad es que me parece que hay una excepcionalidad que merece también alguna respuesta excepcional en estos casos. Ayer estaba viendo una polémica, porque la Argentina también, uno de los grandes commodities que tiene es la de las polémicas, ¿no? En relación a si Milagro Sala tiene que recibir un indulto o no tiene que recibir un indulto. Milagro Sala tiene que estar en libertad ya. La Corte Suprema dijo otra cosa la semana pasada, en una de sus causas, dando un mensaje político horrible. Pero tiene que estar en libertad ya. Porque todo el proceso está viciado de razones políticas. Especial Presidente, no le gusta llamar presos políticos presas políticas, porque preso político se llama al que está a disposición del Poder Ejecutivo y él no tiene detenido a nadie. Porque yo entiendo todas esas discusiones, me parecen que son muy válidas en Dinamarca. Pero en la Argentina, en la Argentina de hoy, es imperioso que aquellos que fueron sometidos a la persecución reciban, en todo caso, ese procedimiento en libertad. Si quieren seguir con la causa, que la siguen, pero que mientras tanto se lo hagan en libertad. ¿Por qué? Y porque la verdad que discutir si algo es injusto mientras alguien está preso es doblemente injusto. Le pasa a Delía, le pasa a Boudou. Y en el caso de Milagro, en particular, ella ayer salió a pedir su indulto al Presidente. Ustedes saben, ¿no? Es algo que puede decidir el Presidente. El Presidente ya dijo que él nunca va a indultar a nadie. Está en desacuerdo, le parece una rémora monárquica. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero Milagro está presa. Y con Milagro, en realidad, lo que se buscó, y creo que siempre es justo decirlo y hace falta, es castigar a una dirigencia social que cuando el Estado no hacía nada se puso a hacer. Que cuando la justicia social era una entelequia se puso a producir, a fabricar justicia social. Porque a veces pareciera que la política, o un sector de la política, siempre es feo generalizar, pero discute en una galaxia que no es la de los mortales. Mientras eso sucedía, y en la Argentina todavía gobernaban las políticas neoliberales, Milagro se puso a construir un nuevo mundo. Un nuevo mundo para los pobres de toda pobreza. Para los indios, para los collas, para las mujeres de Jujuy. Y la verdad es que hizo una obra impresionante. Pero claro, primero desplazó a la patria contratista, las que hacían viviendas caras para los pobres. Viviendas de miércoles, que se las venden carísimas. Y ella logró con el mismo presupuesto hacer viviendas de calidad. Y con lo que le sobra, incluso hasta hizo piscinas. O sea, escuelas, centro de salud. Yo siempre digo esto, porque creo que tiene que quedar grabado a fuego. Por eso también fueron los 90, ¿no? Milagro es un producto de los 90 también. Milagro es un producto de la exclusión. Y ella con su exclusión, construyó inclusión. El primer tomógrafo que hubo en la provincia de Jujuy no lo llevó ni Fellner ni Morales. Lo llevó Milagro Sara. Entonces, yo no sé si es el indulto, no es el indulto. Ayer salió Graciana Peñaforo y pidió indulto. La verdad es que me excede. Yo creo que el presidente allí tiene prevenciones un poco por su formación. Otro poco porque querrá respetar la palabra, su propia palabra. Pero este es un tiempo donde la política ha dicho tantas cosas en un momento y después ha dicho otras cosas en contrario. Con lo cual siempre estamos a corregir o a enmendar el error. Y el error es que Milagro siga presa. Lo injusto es que Milagro siga presa. Quieren seguir después con las investigaciones. Pueden seguir todo lo que quieran. Pero en principio aquí hay que revisar lo que sucedió con esos expedientes porque Morales podrá ser socio para todo lo que tenga que ver con la pandemia. Pero en Jujuy el poder judicial está colonizado y no existe la independencia de poderes. Es una especie de régimen separatista donde no se observa la defensa de los derechos humanos. Y eso se ve y se evidencia en el caso de Milagro. Estoy absolutamente convencido de que es una vergüenza para Jujuy que ese sea su gobernador. Pero saben que a esta altura es una vergüenza para la Argentina. Para la Argentina. Porque el Estado argentino va a tener que responder por esto dentro de unos años. Y todos van a hacerse los distraídos. Y la CID va a poner una multa millonaria. ¿Por qué? Porque se violaron los derechos fundamentales de una mujer dirigente social y política llevándola a prisión solo porque no le gustaba lo que hacía. Y todos los que se robaban los presupuestos de antes, los que aplicaron el neoliberalismo en Jujuy, todo eso están todos en libertad. A eso no se lo jode. Pueden ir incluso al entierro de Menem. No pasa nada. Absolutamente nada. Volaron a una ciudad. Lo decíamos recién. Río Tercero. Algunos estaban pensando en eso mientras Milagro estaba levantando una ciudad. El country, el famoso country, estaba construyendo organización. También la Tupac y la Milagro tienen que ver muchísimo con ese proceso de los 90, con lo que fue la CTA, los movimientos sociales, la posibilidad de que los excluidos construyeran también sus herramientas para salir adelante. Porque el mandato es vivir. Y para vivir hay que luchar. Y eso hizo Milagro siempre. Absolutamente. Así que, si hay que indultarla o no hay que indultarla, lo tienen que resolver el que puede dar esa posibilidad. Lo que sí tengo claro, no puede pasar mucho tiempo más como está. Es decir, con una prisión que no corresponde. Porque si hay lawfare, entonces Milagro tiene que estar en libertad. Y si Milagro está presa, entonces alguien institucionalmente está diciendo que no hay lawfare. Entonces pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. ¿Hay o no hay lawfare? Yo creo que si nosotros prestamos atención, cómo está integrada la Corte, cómo aceptaron dos de sus integrantes entrar, que el presidente es un abogado de un bufé corporativo que fue básicamente el abogado de Clarín, puesto allí a dedo por el Grupo Clarín. Si vemos que el Grupo Clarín se revela permanentemente a aceptar las indicaciones de NACOM para que no aumente sus tarifas. Y se resiste a que se meta el Estado en sus negocios. Si vemos toda la secuencia, y esto termina también con la impunidad para Mauricio Macri, la AFI o su AFI, o los que dirigían la AFI en su momento, los que dirigían también la WIF, los que dirigían la AFIP, todo eso que se coordinó para perseguir opositores políticos, y que ahora el fiscal procesado es Tornelli, puede hacer volar por los aires. Si vemos toda la película, estamos viviendo una injusticia día tras día. Lo voy a decir livianamente. Estamos sometidos a un estrés institucional que no merecemos. Ahora lo voy a decir un poquito más como se habla en el barrio. ¿Hay lawfare o no hay lawfare? Si hay lawfare, milagro libre. Si no hay lawfare, entonces nos estuvieron mintiendo en todo este tiempo. 15 minutos pasaron de las 10.